La Bando Redes Lucas capítulo 5, si tenés tu Biblia ahí para que me acompañes, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Te repito, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciéndole, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús les dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quisiera empezar leyéndote, compartiéndote una lectura que me encantó en algún momento de mi vida, de un ministro de Dios, de un predicador que, bueno, permitime, lo quisiera narrar, pero me es más cómodo leértelo para no fallar en nada de la narración. Dice así, observa al Señor acercarse a la barca de los discípulos. Están resignados, han tratado de pescar toda la noche y ahora están lavando las redes en silencio. Solo molestas algas y basuras de mar son el saldo de una noche de fracaso. Vamos a pescar, propone el maestro. Ahora detente por un momento en la expresión de los apóstoles. Observa, Pedro. Está literalmente desencajado. Molesto. Tú dedícate a levantar muertos y nosotros a pescar, piensa el hombre de Cafarnaúm. Pero no mires a Pedro como un meloeducado. La propuesta es descabellada. Ya lo intentaron toda la noche. No unas horas, sino toda la noche. Una cosa es hacerle una propuesta así a quien aún no intentó nada, pero no a quienes ya hicieron todo lo que se suponía que había que hacer. Vos que estás del otro lado, hasta ahí la narración de este hermano, yo te quiero hacer una pregunta a vos que estás del otro lado. ¿Has pasado por esa situación de Pedro alguna vez? Yo supongo que sí. Estoy segurísimo que sí. Por eso estás escuchando de este programa, porque el Espíritu Santo te quiere recordar las veces que habías pasado y lo que estás pasando hoy. ¿Te acordás la mañana en que te desconectaste de la línea telefónica para que no te llamaran esos acreedores? Si te acordás de esa deuda, intentaste una y otra vez buscar el milagro de esa deuda, de salvar esa deuda y no había posibilidades. Y un día de pronto se solucionó. ¿Te acordás? Acordás de esa fiebre que parecía probaste con pañitos de agua fría para tu hijo toda la noche, toda la noche, como dice la Biblia, toda la noche pescando y no hay nada, clamando de rodillas para que pase y no pasaba esa noche. Pero ¿te acordás que un día llegó el amanecer? Sí lo sabes, vos que me estás escuchando. ¿Te acordás cuando empezaste a intentar buscando empleo? Una y otra vez buscando uno y otra entrevista y otra entrevista y otra entrevista. ¿Cuánta angustia? Noches que parecen no tener esperanza. Noches que lo hemos intentado todo y solo queda el amargo sabor del fracaso. Y entonces las redes están vacías de peces y nos ponemos a hacer algo que es simbólico, a lavarlas, como si hubiéramos pescado y el fracaso se hace más grande en nuestro corazón. ¿Cuántas veces intentaste un ministerio, intentaste y querías que te inviten a predicar a un lado y a otro y de pronto tus pecados cada vez son más grandes y no pasó nada? Y un día como hoy viene el Señor y te dice, echa la red. Volve a echar la red, te dice el Señor. Hoy en este programa, Semillas para tu Alma, que vos crees que por casualidad lo estás escuchando. Pero no, no es por casualidad. El Señor quiere decirte que aunque hayas intentado, aunque estés agotado, aunque no te queden fuerzas. Y aunque ha sido larga la noche y necesitas descansar, todavía vale la pena volver de nuevo. Volver a intentar. Yo sé que puedo ponerme en la piel de Pedro, leyendo muchas veces este texto bíblico. Digo, qué fuerte debe haber sido, porque él era pescador. El Señor nació y vivió para eso toda la vida. Y no dice acá que pescó poco, dice que no pescó nada. O sea, es tremendo el fracaso. La marca ahí que pone el diablo de que lo que sabes hacer, lo haces mal. ¿Cuántas veces habrás intentado rendir? ¿Cuántas veces intentaste pasar ese examen? ¿Cuántas veces recibiste un aplazo, no? Vuelvelo a intentar, dice el Señor. Pedro en ese momento meditó y se dio cuenta que había una ventaja en la propuesta de Jesús. Ya había pasado mil veces por esos lugares. Pero ahora había una diferencia. El maestro está en la barca. Y esa diferencia es importante. Por eso confió en la palabra del Señor. Le creyó que era un hombre de Dios, poderoso. Y por eso dijo, más en tu palabra echaré la red. Y los mismos peces decidieron ayudarle a Jesús. Claro, porque ellos dijeron, es mejor morir en la red del Creador antes que vivir sin tener el honor de conocerlo. Y entonces explotó de peces. Aquello que aparentemente no estaba, estaba ahí. Estaba en el agua. Nada más que hay una diferencia enorme. Qué importante este texto bíblico que estamos meditando. Todo es posible por la fe. Todo es posible por la fe. No te des por vencido, vos que me estás escuchando. Para ver ese milagro que estás necesitando en tu vida, tenés que insistir. Volver de nuevo. Acordate que los grandes no son los que no caen nunca. Son los que cuando se caen se vuelven a levantar una y otra vez. Una y otra vez. Y que estés lavando tus redes hoy, vos que me estás escuchando, que te sentís un fracasado, es el signo de que te has dado por vencido. En algo que era importante para vos. ¿Cierto que era importante? No estamos hablando de una cosa sin sentido. Estamos hablando de tus sueños. De aquello que visionaste. De lo que Dios te mostró. Y te has conformado con menos de lo que Dios quería darte. No sé en qué, en tus relaciones de pareja, en el trabajo, en el ministerio. En ese milagro que buscabas para vos, para alguien que está sufriendo. Te has cansado de pedir hace tanto que ya no pides. Hace tanto que no doblas las rodillas para aclamarle a Dios por esa, bueno, por ese milagro. No te canses de pedir porque el Señor está todavía. Yo puedo ver al maestro, siempre me lo he imaginado desde hace muchos años. Creo que era adolescente cuando me imaginé haciendo una lectura divina. Ese momento en que el maestro de Galilea lo mira a Pedro a los ojos. Y le dice, Pedro, esta es la primera lección que quiero que aprendas en tu ministerio. Un día vas a ser papa, un día vas a ser el primer papa de la historia. Un hombre increíble, un hombre poderoso, lleno de unción y de milagro. Pero hoy, hoy que te sentís un pecador, un defraudado, porque no pescaste nada. Hoy, ahora que estás arrodillado delante mío porque te llené la barca de peces. Quiero enseñarte algo que no te lo olvides nunca más, por favor. Puedo mirar al maestro diciéndole a Pedro las siguientes palabras. Pedro, siempre que estoy en tu barca, vale la pena volverlo a intentar. Y a vos que estás del otro lado, te quiero decir lo mismo. A vos que estás del otro lado, de parte de Jesús, te quiero decir, Él te dice estas palabras. Hermano, hermana, hijo, hija. Y Él te llama por tu nombre. Siempre que yo estoy en tu barca, vale la pena volverlo a intentar. Sí, ya sé, lo intentaste una y otra vez. Pero si yo estoy, vale la pena. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Juan 15, versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hay un secreto entonces en permanecer en oración. Hay un secreto en la comunión, aunque hayas estado toda la noche. Los grandes carácteres de los grandes guerreros de Dios se forja justamente en las oraciones, en las rodillas. Vos decir, sí, pero intenté, bueno, no importa. ¿Tenés mil heridas? Bien, en la 1001 viene el milagro. Intentaste con la dieta, intentaste con oración, intentaste con cambiar ese hábito y nada le das resultado. Bueno, no te rindas. Porque también en esta mañana el Señor está en tu barca. Y todavía hay un round más para tu vida. Todavía falta el último round. Y ese último round puede hacer la diferencia. Intentalo de nuevo. Yo sé que hay posibilidades que vuelvas a fracasar. Pero también existe una de que vuelvas a triunfar. Y el maestro de Galilea es el que hace la diferencia. Por eso, a lo mejor la noche ha venido a ser muy traicionera en tu vida. Y es el momento de creer que el Señor está contigo en la barca. Que el Señor te acompaña. No hay nada, no hay nada que temer. Si Él está con vos, por más traicionera que sea la noche, vale la pena volverlo a intentar. Jesús está aquí en este momento. Su presencia es real en mi vivir. Entrégale tu vida a tus problemas. Dios, habla con Dios, Él te viene a ayudar. Dios se trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Dios, Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Dios, Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Dios, Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Dios, y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. Dios, Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Dios, y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. Dios, y cuando se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. Después del dolor viene la alegría, Dios es amor, no te dejará sufriendo. Dios te trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Dios te trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Dios te trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pasada es, Cristo estará contigo. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Dios te trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Quiero hablarte acerca de la perseverancia. Creo firmemente, y lo pongo en todos mis libros, o por lo menos en la mayoría de ellos, me ha tocado hablar en algún punto, en algún momento, de la perseverancia. La perseverancia es el principal ingrediente, creo yo, para triunfar en lo que sea en la vida que te propongas. Fíjate que la mayoría de la gente claudica. Por donde uno mire, no va a haber otra cosa que desertores, ¿no? Fíjate, alumnos de guitarra que abandonan porque le duelen los dedos cuando estaban aprendiendo a tocar. Jóvenes que empiezan la universidad y dejan, ¿no? Empiezan una carrera, la dejan, empiezan otra. Gastan a veces fortuna en estudios. Los padres no saben qué hacer y piden oración por sus hijos porque están muy desanimados. Cuántos noviazgos a veces que empiezan con una pasión como la de Rose y Jack en el Titanic, ¿se acuerdan? Y a veces hasta se casan y después terminan con divorcios, con peleas, con violencia. En oración sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces uno desiste de buscar las bendiciones? Tenemos un modelo que no es bíblico, pero yo cuando era chico le hacía creer a mi mamá, cuando yo le predicaba a mi mamá cuando era chico, le hacía creer que este hombre estaba en la Biblia. Es que yo estaba tan apasionado por él, su vida me inspiró mucho a mí. Estoy hablando del colosal, del gran genio Thomas Edison. Thomas Edison realizó cientos de inventos. De hecho, es considerado prácticamente un récord Guinness de cantidad de inventos que patentó. Fueron de gran bendición y de influencia enorme para el planeta. Pero uno de ellos, la bombita eléctrica, funcionó luego de mil siete intentos. Esta cifra siempre me impactó, porque intentó mil siete veces y en la mil ocho anduvo. Si él era un hombre de ponerse, de tener cábalas con los números, él quizás dijo la tercera es la vencida y no fue la vencida. Siguió en la cuarta, la quinta y en la diez, capaz dijo en la diez va a ser y no fue. Y siguió anotando en un pizarrón y se debe haber prendido fuego, se debe haber electrocutado tantas veces. Imagínate, y siguió anotando en la pizarra. Ves número 433, ves número 489, ves número 720 y llegó a la mil. Él capaz que algo dentro suyo le dijo, bueno ya está, en la mil llegamos hasta la mil y hasta ahí nos damos por vencido. Pero no, él tenía una pasión. Muchos dirán una obsesión, puede ser. Pero él tenía la idea de que el mundo tenía que dejar de andar con vela siempre a la noche. Y teníamos que tener lámpara. Y en el intento número 1008, un día resultó y anduvo. Y eso lo convirtió en un grande. Y lo convirtió en premio Nobel también. Y en uno de los hombres más ricos del planeta junto a Henry Ford a principios del siglo pasado. Un día, un periodista le preguntó, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado más de mil veces? Y él contestó, nunca he fracasado, jovencito. Descubrí más de mil maneras distintas como no se debe hacer una bombita eléctrica. Qué lindo, ¿no? Nunca he fracasado. Vos le podés decir así también a gente que viene y te dice, ¿qué se siente haber fracasado en el amor tantas veces? O en ese empleo. O en esa búsqueda de felicidad. No, no es fracasado. He descubierto más de no sé cuántas maneras. Capas que mil también. Igual que Thomas Edison. Y eso es lo que podría decir Pedro. Cuando alguien le dice, ¿qué se siente haber fracasado toda la noche? Y él le va a haber dicho, seguramente puede haber dicho así la frase de Edison. No he fracasado, gente. No he fracasado nunca. He descubierto más de mil maneras distintas como no se debe pescar. Y entendió que la clave de pescar era tener los Jesús a su lado. Claro, porque en la vida espiritual pasa lo mismo. A veces creemos que esa bendición nos va a llegar después de orar dos o tres veces. Y a veces el número debe ser mucho más elevado. Hay gente que sea por vencido fácil. Gente que me pide oración y me dice, ¿puede orar por mí? Yo ya hablé con mi matrimonio. Hablé con mi marido. Y estamos por divorciarnos. Y a veces le pregunto, ¿cuántas veces hablaron al respecto del tema? Y dos o tres te dicen. Entonces yo a veces le digo irónica. Pero también en serio. Le digo, bueno, si quieren igualar a Edison. Edison, que luchó por algo que no tenía tanta fuerza como es de una familia. Salvar a una familia. Por una bombita eléctrica. Luchó más de mil veces. O sea, si usted quiere igualar eso a Edison. Faltan mil cinco intentos. Así que no se dé por vencido. Porque la perseverancia es lo que marca la diferencia. Entre los triunfadores y los perdedores en esta vida. Entre los que ganan y los que fracasan. Yo tengo una concepción al respecto. Creo que no existen los fracasados. Quiero que anotes eso. Creo que no existen los fracasados. Creo que en todo caso existen las personas que se dan por vencido. Va a ser el mismo Thomas Edison. Quien alguna vez dijo la siguiente frase. Y con esto quiero terminar. Muchas de las personas que fracasaron en la vida. Son personas que no se dieron cuenta de cuán cerca estaban del éxito. El día que se rindieron. Vamos de nuevo. Te repito de nuevo otra frase del genial Edison. Muchas de las personas que fracasaron en la vida. Son personas que no se dieron cuenta de cuán cerca estaban del éxito. El día que se rindieron. El día que bajaron los brazos. Por eso quiero invitarte ahora, ahí donde estás, que pudieras cerrar los ojos, que pudieras hablar con Dios de tus problemas, de tus crisis. Sos un mortal como todos y hoy, por alguna razón, el Señor te puso frente a este mensaje. Y estas palabras te están tocando y sé que estás a lo mejor lagrimeando. Estás conmovido porque es tu historia la que el Señor ha desnudado esta tarde. Y el Señor te abraza, te mira con cariño y te dice, volverlo a intentar. Y quédate con el Señor hablando. Están en la barca. Parece que no hay posibilidades. Pero el Señor está ahí. Y es el momento de decirle que te sentís débil. Es el momento de decirle, Señor, quiero que funcione mi matrimonio. Quiero que funcione este... Quiero hacerme de nuevo el estudio médico. Quiero volver a creer que si hay esperanza. Inténtalo. Inténtalo de nuevo. Porque el Señor está con vos. Y si el Señor está con vos, vale la pena intentarlo de nuevo. Así que deja de lavar redes porque el Señor sigue estando a tu lado. Tengo tanto miedo de no poder continuar. Hoy te pido, Dios del cielo, ayúdame a levantar. Que tu manto sea el sustento y que llenes con tu paz. El vacío de sufrir y de llorar tanto. Hoy necesito de tu amor. No es ámbame con tu lindar. Tan solo déjame querer. Me encalma mi necesidad. Te pido, escuches mi clamor. Y de tu fuerza dame más. Sé mi guardia, yo tengo fe. Yo no te pido tanto. Solo a ti. Y que tu manto sea el sustento y que llenes con tu paz. El vacío de sufrir y de llorar tanto. Hoy necesito, Dios del cielo, ayúdame a levantar. Hoy necesito de tu amor. No es ámbame con tu lindar. Tan solo déjame querer. Me encalma mi necesidad. Te pido, escuches mi clamor. Y de tu fuerza dame más. Sé mi guardia, yo tengo fe. Yo no te pido tanto. Solo a ti. A ti que puedes darme todo lo que quiero. Solo a ti recurriré. Hasta las 20 horas, estás escuchando Semillas para tu alma. Con Sebastián Escudero. Tanto hoy necesito de tu amor. No es ámbame con tu bondad. No es solo déjame querer. Me encalma mi necesidad. Te pido, escuches mi clamor. Y de tu fuerza dame más. De mi guardia, yo tengo fe. No necesito de tanta amor. Solo a ti.